Para el Poder Judicial de Michoacán es fundamental la capacitación continua de los servidores públicos de la institución, tanto de áreas administrativas como jurisdiccionales, puesto que así se abona a la mejora constante del servicio de impartición de justicia, refirió Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán. Cada año se diseñan programas de formación en diversas materias y temas, los cuales se realizan, por una parte, en el Instituto de la Judicatura, encargado de la actualización del personal y de la organización de talleres, foros, conferencias y congresos en los que participan ponentes especializados del país y el extranjero. Magaña de la Mora señaló que esto ha permitido que jueces, magistrados y personal de diversas categorías de la carrera judicial compartan y conozcan experiencias de sus homólogos, de manera que se logra aplicar mejoras en la importante labor de impartir justicia. Entendemos la actualización constante de los servidores públicos del Poder Judicial de Michoacán como una obligación, porque prestamos un servicio a la ciudadanía, y es nuestra responsabilidad que este sea profesional en todo momento, comentó. En 2016 se continuará reforzando la formación en temas como el nuevo sistema de justicia penal, la oralidad en materia mercantil y familiar, con estancias de jueces y magistrados de otros estados de la República Mexicana y en el extranjero, de manera que se conozcan de primera mano las tendencias a nivel nacional e internacional, con lo que también se logra la innovación y mejora de los procesos. El Poder Judicial de Michoacán invierte en la preparación, formación y capacitación permanente del personal para seguir consolidando una judicatura fuerte. Finalizó.